Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con los ingresos que va a obtener el club a partir del 16 de este mes el Barça ya tiene decidido el primer fichajazo que va a cerrar Es un auténtico crack en su posición, yo diría uno de los mejores de Europa Incluso el club va a cerrar su fichaje antes del fichaje de Robert Lewandowski Va a ser el sustituto de nada más y nada menos que de Sergio Busquets Se trata de nada más y nada menos que del centrocampista portugués de tan solo 25 años de edad que juega en el Wolves Rubén Neves El acuerdo con Rubén es total y va a firmar para las siguientes 5 temporadas por nuestro amado Barcelona Y de esta manera por fin vamos a tener a un sustituto de garantías de Sergio Busquets que como ya sabemos el pobre ya no está para muchos trotes Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo